¿Cómo es que dices esa frase? Que nada te turbe. Que nada te espante. Vamos a Cacupé. Sí, hay que estacionar. Hay que estacionar. ¿Ya las caravanas? ¿Dónde estacionan? ¿Y después? ¿Cuánto pagarías por un servicio no legal para estacionar tu vehículo? Mira, partamos de esa base no legal. ¿No está permitido? Depende del tiempo. Bueno, Mariano puede que nos ponga de mal humor, pero vamos a intentar seguir con este tren de lunes lindo. 11.05 nomás. 11.05, 11.05. Mariano, ¿qué pasó? Ya se toca todos sus ojos. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es? Ay, ay, ay. Buenos días. Si venías acá en Cacupé, algunos te van a pedir 50 mil guaraníes para estacionar tu vehículo en la calle Eñaten de Poná, que eso no está permitido. No está permitido. En este caso, no sé si hablar de algo ilegal, porque sí está regulado por la municipalidad. Hay cuidadores que están todos identificados con el chaleco. Hay un canon, hay una boletita. Eso ingresa a las arcas municipales, por lo que acá al menos sí está regulado. Pero el costo es de 10 mil guaraníes por estacionar. Sin embargo, nos decía el Intendente Diego Riveros que hay algunos trabajadores que están queriendo pedir, fuera de ese marco que está regulado, hasta 50 mil guaraníes a conductores, a conductoras que llegan acá a la Villa Serrana. Eso por un lado. Por otro lado, también a Lexi Jamalia. Mira, ven ustedes aquí en la explanada, recién se tenía una lloviznita, ahora está calmando, pero va, como que vuelve y va, vuelve y va. Pero ven la presencia de vendedores. Esto ya lo veníamos hablando, de hecho, hace días atrás, el Intendente insistió con este mensaje de que de esta forma, como esa señora está recorriendo por la explanada con su producto, ahí se va a acercar a la familia. Mira, ahí se va a acercar, le va a ofrecer, ahí está, se acerca, le ofrece velas, en este caso, y tiene unos rosarios también. Eso no va a poder hacer desde mañana acá. En todo lo que es el predio, propiamente, de la basílica de cada cupé, nos decía el Intendente, como un terreno, como un terreno privado, está enrejado y el dueño de casa elige y recibe a la gente que quiere recibir. Y los que no, no pueden entrar. Entonces, más o menos, hacía esa comparación el Intendente para dar cuenta e insistir con que desde mañana, 28 de noviembre, inicio oficial del novenario, no van a permitir el ingreso de vendedores ambulantes acá al predio. Compartimos justamente lo que decía el jefe comunal. Solamente con los vendedores de nuestra ciudad, con quienes nos conocemos, dialogamos, hablamos, es una cosa, ese es un punto. Pero cuando vos tenés vendedores de otro lado, con quienes prácticamente no tenés trato durante todo el año, por decirte, pero te viene cayendo con toda su familia y quiere trabajar, y tampoco puedo decirle que no. Ahí se generan esos conflictos. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso, y por experiencia te lo digo, es actuar como interlocutores válidos, dialogar y evitar los focos de conflicto entre ellos mismos. Acá, en este año en especial, lo que vamos a hacer es sobre dialogar bastante. Esta, en la zona de la explanada, los vendedores no van a poder estar. Eso ya se ha dispuesto toda la zona sacra, que vamos a decirle los cuatro puntos afuera de lo que es esta explanada. Fueron declarados zonas sacra ya por ordenanza en su momento. Prohibido. Está prohibido que ellos estén ahí, pero vamos a negociar. Siempre y cuando se pueda, el volumen de gente de, nosotros no vamos a poner obstáculos para poder, en estos días, ¿verdad?, permitirles, tenemos la ordenanza en donde hemos dispuesto, eso hace unos días también, esa posibilidad de ir dialogando e ir habilitándoles por horario, ¿verdad? Ayer se estableció eso, se les dio unas horas para que puedan estar en el horario pico posterior a la misa central. Se movieron bastante bien, fueron muy respetuosos, generaron también un ingreso bastante importante por lo que estuvimos viendo. Y al final eso es lo que buscamos, ¿verdad?, que lleven ese ingreso, esa platita para fin de año y que no le molesten tanto a la gente, ¿verdad?, que la gente se vea, porque los que vienen acá a cumplir, porque quieren hacer también sus compras, ¿verdad?, lo que quieren en ese momento de reflexión es estar tranquilos nomás, ¿verdad? Entonces, esa congestión, esa congestión de ideas, vamos a decirle, en los dos puntos de lo que estamos buscando y vamos a tener que recorrer bastante y hablar para que eso se dé en un ciento por ciento. ¿Pero desde mañana ya no van a poder entrar ellos acá? Es lo que ha dispuesto el rector. ¿Y hace ratito? Acá no, porque este es predio del obispado, o sea, este es de la diócesis, ¿verdad?, este terreno. Es como un terreno, un predio privado, por eso está enrecado, como se dice, ellos pueden cerrar y pueden disponer, ¿verdad? Por supuesto, ahora, a partir de mañana, los vendedores en sí, así como estás viendo ahora, ya no van a poder ingresar, es lo que estaban diciendo, pero sí en los alrededores nosotros vamos a permitirle que estén, siempre y cuando el volumen de gente se dé y también sus actuaciones se den en el marco del respeto. Ahora, lo que no vamos a tolerar un milímetro es la falta de respeto hacia la gente que llega hasta nuestra querida ciudad de Cadacupé. Vamos a permitirle, vamos a ayudarle para que se sientan bien y vayan conformes de acá. Para entender, Intendente, ¿cómo sería falta de respeto de gente que quiere vender? Y entre los que están, entre los vendedores de buena fe, están también los vendedores que generalmente no hacen ese trabajo de buena forma, sino más bien aplican una especie de chantaje hacia lo que son los peregrinos que vienen llegando hasta nuestra ciudad, con una que otra estrategia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gente a quienes nosotros también identificamos, no le vamos a permitir que ese tipo de actividades puedan llevar a cabo durante estas festividades. Que no levanten la voz, que sea tranquilo. Claro, el famoso boli, decir respetuosamente, muchísimas gracias en la próxima, no en esta ocasión, no, ¿verdad? Y que no te reaccione, que no te reaccione en el sentido de que no, ellos guaman te harán, no, sí o sí, no. Eso que te ponen luego así, te empuja. Sí, después te arma hasta un llanto, te arma un show ahí, ¿verdad? Y lo mismo vamos a tener con los cuidacoches, ¿verdad? Con los cuidacoches nosotros tenemos también esa lucha, en donde vos te bajas tu vehículo y te dice 50 mil guaraníes, ¿verdad? Cuando el canon establecido por el municipio es 10 mil, y están los cobradores realmente que te tienen que dar la boleta, ¿verdad? Y sin embargo ellos vos te bajas del vehículo y te hacen ahí un apriete de 50 mil, y vos por el temor y porque ya viniste y está tu familia ahí, ahora y le das el 50 mil, ¿verdad? Entonces ese tipo de hechos, con la presencia masiva, porque a partir de mañana hay un despliegue muy importante de efectivos policiales, creemos nosotros que las condiciones están dadas para que no se repiten. Ahí está lo que decía Diego Riveros, intendente aquí de cada cupelo que escuchaba, mira, el tema de los vendedores, que es algo que ya se viene conversando, que ya se vino como que preparando el campo, el terreno, y también lo que tiene que ver con los cuidacoches acá en inmediaciones. Hablamos del estacionamiento en vía pública, ¿verdad? Porque también están los estacionamientos privados, que bueno, ya son predios particulares donde rigen las normas de los propietarios, ¿verdad? Mira ese campo acá con los vendedores que están acá instalados para ver un poco el sentir una vez más, ver a ver cómo está el espíritu ya para mañana, donde comienza propiamente el novenario. Buen día, va ahí con la puerta mañana, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Mañana comienza el novenario? Mañana comienza. ¿Mañana de espíritu, Gina? ¿Y preparativo? Dice que este año va en mucho movimiento. Y ojalá que sí. ¿Verdad? ¿Y cómo son acá de Cacupé? Sí, soy de Cacupé. ¿Cómo están con el tema ese de la organización, con la municipalidad, lo que dicen ellos? Y como siempre, cada año, yo totalmente estoy de acuerdo con ellos que entremos acá, para la fiesta de la vida, siempre, por todo el mes del año estamos trabajando tranquilos. ¿Desde mañana ya no vas a entrar acá? No, en mi puesto me quedo. ¿De tu pueblo? Acá en la esquina. ¿Ahí afuera? Sí, afuera. Muchas gracias. Dale. Gracias, gracias, gracias. Porque acá, ven ustedes, hasta acá, según lo que nos va a entender el intendente, en la vereda, van a poder estar, se va a coordinar con ellos, y después, por supuesto, en las inmediaciones, en el predio propiamente, en todo este sector, en la explanada, donde la gente viene, se arrodilla, reflexiona, eso es lo que ya no se va a permitir, Amalia. Bien, a ver un poco, Mariano. Ahí, ese portón, en esa vereda, vamos, puede comer la chipa en la otra vereda también. Sí, así mismo. Ok, a partir de ahí, lo que ya no van a poder pasar, entonces. Así mismo, es lo que se quiere regular, ¿verdad? Acá hoy, ¿eh? Hoy para la maitecha, y digo, ay, ¿verdad? ¿Cómo andan? Va a ir con la puerta de bañada. Mañana ya empieza oficialmente el novenario. Sí. Para el espíritu final. Tranquilo, pa. ¿Está preparativo? Tranquilo, pa, eh. ¿Ya después de ti la mercadería? Sí. ¿Qué cosa vos tenés? Y don y la virgencita. Y vela también. Y vela también. ¿Y qué tipo va a pasar el tema de lo que se hablaba en la municipalidad? ¿Ya están todos de acuerdo? No hay cual. Ya tú vas a imaginar lo de Copataz. ¿Y que no quiere que se entre ahí en las planadas? Que se esté acá afuera. No. Ah, ¿por qué no hay que ir a la rojina? Es la Pepe. No, Pepe, porque no hay que ir a la junción. En las planadas no se entra, ¿no? No, no. No, no. Está prohibido. Está prohibido. Pero acá lo que queremos es trabajar en esta ruta. Y eso es lo que nos está prohibiendo todo. Y ahí lo que queremos es trabajar en esta ruta. ¿Dónde están ahí? No, no sé. Ahí dicen. Ahí en la esquina. ¿Para ver la gente la va a...? Acá lo que hay, ventas. Ahí no vamos a vender nada. ¿Y somos acá de Cacupé? Sí, somos acá de Cacupé. ¿Cuál vio la expectativa para este año? Y no sé. Creo que va a pasar todo. Creo que la gente, digo. Parece que va a haber mucho movimiento. Sí. Ayer ya voló muchísima gente. Y creo que va a haber mucha gente. Espero que haya mucha venta, lo que queremos. Muchas gracias. Gracias, don. Vale, gracias, gracias. Bueno, ahí está el sentir. De hecho, Amalia, Alexis, se vino ya conversando con los vendedores, explicando, repasando. Allá parece que está el vendedor de... O sea, el cuida coche. Vamos a hablar con él, Alexis, ¿te parece? Andársela, métele. Vamos a saber entonces cómo es el sistema, insisto, regulado por la propia municipalidad para el estacionamiento. Ahí tiene un chaleco. Tiene todo su chaleco, tiene un talonario en la mano. Alexis, a ver, no era que se subió nada sobre este caballito. Ah, casi se rompió la patita, el pobre caballito. Acá. Es como para los niños, no es para los niños. Bueno, yo soy un niño grande. Vamos a estar un ratito, para entender nomás, 10.000 en la tarifa. 10.000 en la tarifa. ¿Ese es cómodo? 10.000 por día, hora, bombaiza. No, por... Ilimitadamente. Puede estar ahí ilimitadamente durante el día. O sea, yo en una mañana, o sea, vengo a las 6, estaciono, 10.000. Así es, señor. Y después me retiro a las 8 o las 9. Cualquier que... Sí, cualquier queja. Incluso aquí está el número de teléfono de la municipalidad para que pueda realizarla ahí. Vamos a ver un poco si se puede el talonario, porque justamente el intendente nos decía, ¿verdad? Que este es el precio, Alexis Silvio. Alexis... Eh... Amalia. Amalia, Amalia, Amalia. Acá está. Sí. Allá viene. Cada cupé es una ciudad para la gente. Esto es, incito, regulado por la municipalidad. Acá está. Ordenanza número 43 barra 2017 sobre el estacionamiento. Acá incluso tiene la distribución del tema de la municipalidad. Para los cobradores va al 25%. ¿Y ustedes están turno de 8 horas o cómo es? Todo el día. Todo el día. Hasta la... De 6 a 6. ¿Y entonces cuándo que trabajas? Así como... Esta semana es veces. Mariano. ¿Un funcionario municipal o solo para esta temporada? Para esta temporada. ¿Cómo es? ¿Está anotan la municipalidad y...? Sí, me anotan y... Un trabajo temporal. ¿Trabajo temporal? ¿Atra qué dice? A la parte de atrás tiene... ¿Cómo se llama él, Mariano? ¿Estación de la municipalidad de cada cupé? Estacionamiento tarifado, 10 mil guaraníes. ¿Tu nombre cómo es? Miguel González. Miguel, ahí. Amalia Custillo te quiere salvar un ratito. Te escucha, Miguel. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Miguel, ¿eso es seguro que todos van a cobrar ese monto de 10 mil guaraníes? ¿Hay algunos que pretenden cobrar un poco más? Nunca falta, pero tienen que fijarse que el monto establecido está en la boleta. Ahora, esa... Y está exenta de IVA. Sí, esa boleta les dio la municipalidad a ustedes. Así es, señora. Ya, y ahora, la rendición. Ponele que vos tengas hoy 10 vehículos. Son 100 mil guaraníes. ¿Eso se queda para vos o le das también una parte a la municipalidad, un porcentaje? Nos corresponde el 25%. Ah, el 25% de esos les corresponde a ustedes. Claro. Así es. Y ¿sabes, Miguel, cuántos son los que están ahora trabajando así con la municipalidad? ¿Tenés idea de cuántos compañeros son? Exactamente no sabría decirle, señora. Bien. ¿Y te conviene más esto, Miguel, a vos que hacerlo de manera independiente, trabajar así con la municipalidad? Sí, es más conveniente porque obviamente nos da seriedad. Tenemos el identificatorio y demás. Bien, bien, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias, Manu. Muy amable, gracias, gracias. Muy amable. Bueno, aclaradísimo. Lo que quería que le diga a Miguel se quería esconder de nosotros, pero sí. Sí, aclaradísimo, María. Claro, oculta antes de eso, María, aclararle a la gente. Para que tengan la información, para que nos encuentren con sorpresa. A veces pasa, ¿verdad? No sé qué decir, Vale, pero a veces pasa que vos venís y tipo en Asunción, ahí en la zona céntrica, a veces se complica el tema de los cuidacoches, que viene, que te pide y hasta te termina fastidiando, ¿verdad? Claro. Y venía aquí a encontrar otra cosa que te quiere pedir plata para estacionar en la calle. Sin embargo, ojo, porque acá en cada cupé está regulado por la propia municipalidad. Ahora lo que habría que preguntarle también al intendente es cuál va a ser el destino de esa plata. Claro. Teniendo en cuenta que... El vaciamiento. Claro, teniendo en cuenta que es una época del año en la cual realmente va a haber mucha gente ya en estos días previos y posteriormente inclusive. Entonces, tipo una rendición de cuenta y decir, qué sé yo, el 20 y pico de diciembre esto fue lo que recaudamos y estaba así y esto es lo que se va a hacer ahora en la zona. Porque si no, es cobrarnos nomás toda la plata, lo que llegamos hasta cada cupé y después no vemos qué es lo que pasó, ¿verdad? Convengamos que tendríamos que ver qué es lo que pasa con esa plata ahora. Se tiene que reedituar y la inversión para... Claro, así debería ser. Así mismo. Hay que ver. Vamos a preguntarle al intendente cuando tengamos la oportunidad. Miren por acá las profes. Hola, profes. Hola, profes. No, error de comunicación. Este nomás leo. Dice. Y lee. Bueno, vamos a leer. Estamos en vivo. Pero... ¿Quiénes son? Como las profes de la Escuela María Auxiliadora de Capiatá. ¿Qué están haciendo? Estamos desayunando ahora porque vinimos a darle gracias a la Virgencita por todos los favores recibidos durante el 2000. Me da que con una empanada. Sí, agüita, agüita. Agüita. Sí, así mismo. ¿Vivieron caminando? Sí, desde Capiatá. ¿Qué duele todo? Todo el cuerpo. Están despecados, pues, ya sabes. Por los pescados. Acá hay otro grupo. ¿A quién le duele todo su pierna? Acá está la playera. No somos viejas a nadie. No somos viejas a nadie. No, es plena. ¿Dónde vieron caminando? Más allá de la cruz. Más allá de la cruz. Sí, allá en el bajo. Donde empieza el cerro. Más allá de la cruz. Ya vamos a morir, imagínate. Ya no. ¿Vos estás de cumpleaños? Sí. ¿En serio? Vamos a la boca en la cumpleaños. Hay una cumpleaños en la calle. ¿En serio es tu cumple? Norma. ¿En serio es tu cumple? Sí. ¿Hoy? No, pero hoy festejamos. Ah, están aprovechando ya la juntada. Están aprovechando que estamos todas juntas. Comiendo. Y ahora ya desayunamos todo, luego vamos a continuar. ¿Con qué? Y estamos en proyecto. Te podemos llevar para continuar contigo. Bueno, 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 bueno. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Hasta acá este enlace. Quédate ahí, Mariano. Puedes hablarle. Chao, dígamele. Bueno, le van a poner rojo a Mariano López. Mariano, ¿vos qué hora volvés o vos te quedás ahí para el IDM? No, me quedo, me quedo acá. Vamos a comer empanada acá de las profes. Ah, qué pena, porque si no te iba a decir que me traigan la botifarra. Hay todo, Mariano. Pero yo me una moina, mira que tenemos unos cuantos días por delante para todos tus bebidos. Bueno, y te cuento que la nueva regla acá en 19 a las 9 es que aquellos que se equivocan caen el desayuno. Hidiste que hace rato, me dijiste Silvio, me dijiste Mario, me dijiste Roberto, todos los nombres ya me dijiste. Entonces, por lo menos dos multiparras por cada nombre que te equivocas. Aparte, el mismo colabora para su programa. Tienes material por el viernes ya. Pequeño, bloopersito. Eso nomás te quería decir. Mira, vos están juntando plata acá, eh. Sí, Amalia. Chau, chau, chau. Dale, que ya está a comer las empanadas de las profes. Chau, 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 chau. Bueno, hacemos una pausa cortita. Ya venimos. Sigan escribiendo al 8530-0109. Sí, me acordé. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina